Amanece hoy una vez más Estoy triste porque tú no estás Si supieras cuánta falta me hace Tu mirada, tu forma de amar Cuando miro tu retrato olvido Que estás lejos, te quisiera hablar Y decirte cuánto he sufrido Tú te fuiste y no has vuelto más Ya no aguanto más Me hacen falta tus palabras, tu mirar Tus manos tocadas Lo bocado de mi rostro va a llorar Vuelve por favor Dime que me vas a perdonar Entiéndelo mi amor Que todo es de color gris Si tú no estás Ya no aguanto más Me hacen falta tus palabras, tu mirar Tus manos tocadas Lo bocado de mi rostro va a llorar Vuelve por favor Dime que me vas a perdonar Entiéndelo mi amor Que todo es de color gris Si tú no estás Que todo es de color gris Porque todo es de color gris Que todo es de color gris Bienlos Si tú no estás Tuім Todo es que duro Gracias.